Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El sábado tuvimos el grato momento de poder hacer la inauguración de la sede de Río Chico, anexo de sede rural virtual de SRN. Participaron autoridades como el gobernador Alberto Beretín Neck, la ministra Patricia Campos. Es una alegría para la comunidad contar con este edificio propio. Es una sede en la que está funcionando desde el 2010, compartiendo espacio físico con la escuela primaria de Río Chico, en su momento en la que fue directora Patricia Campos. En Río Chico han egresado ya 29 estudiantes, o sea, para la comunidad es algo realmente significativo. Año a año se alberga y transita en la escuela secundaria obligatoria, que es algo que tiene mucha significatividad porque es lo que la SRN virtual viene a dar la posibilidad, la oportunidad de todos los estudiantes que viven en comunidades, como la de Río Chico, puedan transitar su escolaridad secundaria. Y más o menos nosotros tenemos alrededor de un número de 30 aproximados todos los años en esa sede. La SRN rural virtual funciona con un equipo de docentes que tienen sede en Viedma, como cualquier otra SRN, pero con la sede en Viedma. Ellos tienen un contacto a través de la plataforma con cada tutor que está en el anexo en cada comunidad. Entonces, los estudiantes transitan presencialmente su escolaridad porque van a la sede y están a cargo del tutor en la sede, por ejemplo, en la de Río Chico. Y las propuestas pedagógicas se trabajan desde la sede de Viedma, donde está todo el equipo docente, el coordinador y subcoordinador. Es educación mediada por tecnología. Entonces, tenemos una característica muy propia de la escuela, que es la virtualidad. Pero también se suma algo que es muy importante y no debemos dejarla de lado, que es la ruralidad. Como para complementar un poquito esa información, la SRN rural virtual tiene una matrícula de alrededor de 300 estudiantes, más de 300 estudiantes en toda la provincia.